Música Bueno, retomando el tema de las UVs que es el tema que hemos trabajado en los últimos videos de las clases vamos a hacer un breve repaso para los que de pronto no están enterados sobre el tema y es, las UVs realmente consisten en desenvolver las figuras 3D y hacer una proyección de todos sus polígonos pues que la conforman sobre un lienzo plano el mejor ejemplo es esta caja de pix de todas maneras lo que nosotros tenemos que hacer para poder colorear correctamente es tener todas las partes planas para que el software nos tenga que esforzar en pintar en diferentes direcciones y podamos nosotros poner texturas sobre estas partes para que ya luego coincidan con nuestra figura 3D nosotros incluso podríamos hacer un comparativo igual pero en este caso de manera inversa imaginemos que esto es un pliego de papel regalo y obviamente está la caja del papel regalo estos son los pequeños cortes o pliegues que le tenemos que hacer a la figura para que envuelva correctamente el modelo 3D en este caso entonces vamos a trabajar el tema de UVs sobre este ejercicio pues es realmente un ejercicio un poco más complejo porque ya es más orgánico sin embargo en anteriores ejercicios dentro del canal hemos visto digamos como envolver una caja como envolver una botella como envolver una tetera pero en este momento lo que vamos a hacer es llevarnos digamos las herramientas del modificador un grab que es el encargado de hacer UVs dentro de 3D Max para que nos permita desenvolver las partes aquí vemos un ejemplo de sus patas de su caparazón de su parte inferior del cuerpo de su cabeza obviamente pues todas las islas o las costuras que hagamos son diferentes cada artista decide o cada comunicador decide cómo generar este esquema este esquema la idea es no tener muchas islas de estas es decir muchos paqueticos de estas y aprovechar al máximo todos los espacios de este cuadrante porque al final la textura que se va a envolver nuestro objeto en el caso de nosotros nuestro escarabajo básicamente va a tener una resolución y esa resolución va a estar digamos repartida por las diferentes partes entre más grande sea nuestra islita más zona de la fotografía o la textura va a utilizar por lo tanto más resolución va a quedar esa pieza del modelo 3D va a quedar con mayor resolución entonces la idea es que mantengamos el tamaño apropiado en cada una de esas costuras para que efectivamente no tengamos digamos defectos a la hora de visualizar el modelo 3D lo que debemos hacer al máximo es evitar este tipo de costuras porque estas costuras efectivamente se pueden notar a la hora de colorear por ejemplo esta pata realmente equivale a esta también entonces al pintar aquí con una brocha luego al pasar nuevamente a esta pieza digamos unos minutos después podemos haber cambiado el tono y se nos puede generar un pliegue en el modelo 3D sin embargo ahora hay muchos software o programas que nos permiten colorear de manera fácil esto pues la alternativa inicial es llevar esta guía a photoshop y colorear allá pero nuestra alternativa ya un poco más avanzada es esta de Substance Painter que es un software que pueden adquirir de manera gratuita por cierto tiempo y también pueden obtener a través de steam para poder de pronto conseguirlo a un precio económico es una licencia que no es costosa pero realmente para uso profesional tiene un precio razonable y nosotros acá lo que tenemos pues es un software que se va a dedicar solamente a pintar y de esta manera pues vamos a pintar relieves vamos a pintar por ejemplo color vamos a pintar brillos vamos a pintar efectos metálicos y de esa manera pues nosotros elegimos sobre qué propiedad de material vamos a trabajar y sobre qué capa vamos a trabajar entonces es un software que tiene una librería de materiales y de brochas tiene una forma de configuración de su pincel tanto en forma como en propiedades tiene la posibilidad de elegir en el modelo 3D sus partes es decir en este momento a este software llegaron dos partes de nuestro bicho vamos a mirarlo acá una es el cuerpo y todas sus partes y la otra son simplemente los ojos en este caso pues miremos ahí el ojito ahí estaría y de esta manera pues nosotros con el ojo tenemos ya aplicadas múltiples capas miren estas son todas las capas que conforman nuestro ojito nosotros podríamos crear una capa que llene todo el color que puede añadir una capa nueva y limpia en esa capa yo puedo decir qué color lleva con qué propiedad voy a trabajar o si solamente voy a trabajar color para efectivamente empezar a a colorear la figura ahí se pintó del todo es porque tengo una brocha muy grande pues aquí como todos los programas uno puede decidir que la brocha sea más pequeña y observen ahí como efectivamente las UVs se van generando creo que tengo activada una simetría por lo tanto la esferita se me hace de esa manera pero de esta manera ustedes van creando diferentes capas en este caso acabo de crear una capa con color yo podría decirle color por ejemplo en este otro momento podría decirle vamos a crear una segunda capa que va a ser relieve entonces lo va a dejar así en este caso debería decirle ya no es color sino por ejemplo el normal y obviamente la profundidad de ese normal para que nosotros podamos decidir si es sobre negro o sobre blanco y se pueda determinar el relieve entonces aquí al pintar observemos ahí básicamente lo que tenemos son relieves también pasa con lo demás es decir yo puedo crear en esta misma capa no solo propiedades de relieve sino también propiedades de reflejos o de brillos y pues podríamos empezar a generar obviamente después de activarle hate hay que ponerle un poco más de valor en la propiedad metálica por ejemplo acá vamos a darle un poquito más a los brillos en este caso lo voy a poner acá y miren que ya empezaríamos a pintar una propiedad con relieve con runex y todo el esquema adicional entonces lo importante es que es un software que nos va a ayudar a complementar el trabajo pero para eso pues tenemos que aprender a generar las UVs en el caso de nosotros pues nosotros ya tendríamos aquí un modelado terminado que básicamente es este que que tengo acá mirenlo acá ya se le ha hecho pues todo el proceso que es el mismo modelo que tengo en Substance Painter como no quiero hacerle ningún daño a mi modelo pues le voy a ahorrar esas dos capas y de esta manera pues ya lo tendríamos miren que en realidad son muchos los detalles que podemos trabajar en este software pero no se va a poder generar si nosotros no hacemos UVs porque miren que aquí están las UVs de nuestro modelo mirenlas acá están que son exactamente las mismas que yo básicamente les estaba mostrando acá obviamente las que vamos a hacer hoy no son estas iguales pues nos pueden quedar diferentes y podemos aplicar otros principios pero lo importante es que sepamos que vamos a utilizar las mismas herramientas para poder aplicar UVs entonces vamos a Max vamos a verificar nuestro modelo recordemos que nuestro modelo pues ha pasado por digamos diferentes filtros lo primero que se hizo con este modelo y fue tratar de pulirlo un poco fue un modelo que encontramos en internet básicamente no podría darle el crédito al artista que lo modeló porque no pudo encontrar los datos pero en este momento pues tenemos aquí muchos triángulos no sé realmente en qué esquema lo estaban utilizando en esta parte teníamos como una malla rota y lo que hicimos fue como hacerle una retopología a toda la figura para poder darle un esquema más cuadrado en este caso pues lo pulimos algunos detalles se perdieron claro pero en este momento tenemos una figura absolutamente armónica que se puede pronto llevar a un software como ZBrush o Moodbox porque todo el principio que cumple es de quads es decir no hay ningún solo triángulo vamos a comprobar eso en este caso para los que quieran comprobar este requisito aunque no es un requisito absolutamente importante para el tema de UVs si es un tema muy importante a la hora de agregar modificadores de subdivisión surface como es el TurboSmooth que en este caso nos daría un poco más de detalles en los bordes o si no queremos el TurboSmooth también podríamos utilizar este otro que tenemos aquí en Max que es el OpenSubDip que es una tecnología que creo que se desarrolló en conjunto entre Autodesk y Pixar o Disney no recuerdo cuál de las dos pero en este caso es otra forma de suavizar de todas maneras los resultados son muy similares ya tendrían que explorar un poco investigar un poco cuáles son los verdaderos resultados y la forma de optimizar que tiene este nuevo modificador pero las dos son principios de subdivisión surface que quiere decir que si nosotros miramos un polígono por ejemplo acá este polígono vamos a concentrar en este punto él se ha subdivido varias veces miren ahí en este momento pues tenemos muchas subdivisiones porque esto es exponencial pero si lo pongo en uno y le digo que me muestra realmente todas sus mallas en realidad fueron cuatro subdivisiones es decir una en vertical y otra en horizontal y eso me divide lo que era uno en cuatro lo mismo hace el turbo smooth entonces en este momento pues ustedes eligen cuál de las dos les parece más adecuada para trabajar miren ahí es exactamente lo mismo y por qué les estoy mostrando eso porque el sistema modelado en quads básicamente es un requisito de esos dos modificadores si ustedes en algún momento en su modelo tienen un triángulo o una cara de cinco o los no no quads pueden utilizar en trimax la opción de selection se van aquí donde dice select y le dicen por favor selecciona lo que no es quad básicamente lo que él va a hacer es seleccionar figuras triangulares o en este caso elementos que no son quad en este momento miren que no nos selecciona absolutamente nada voy a presionar f de tres para que lo vean transparente ahí vamos a decir open por aquí hay unos elementos abiertos cosa que debería verificar muy bien entonces bueno top no vamos a verificar esto porque estoy haciendo estas correcciones es muy importante hacer estas correcciones porque normalmente cuando nosotros vamos a hacer v ya es muy complicado volver al proceso de modelado entonces lo importante es que verifiquemos acá no sé este porque lo marco como abierto aquí se muestra bien de hecho pues no le veo ningún problema a esta malla vamos a darle otra vez que nos marque los que están abiertos sigue marcándose ahí puede ser que haya un vertex por ahí que está generando como conflictos voy a hacer una región de selección en este caso no voy a tocar estos que están tan cercanos y más bien me voy a concentrar en los de esta figura entonces ahí tengo el ciento no sé qué vamos a pulirlo acá ahí tengo algunos recuerden activar y ignorar backfacing para que no haya este tipo de error se seleccionen cosas atrás en este momento dice que hay nueve vertex realmente yo también estoy viendo los nueve vértices seleccionados pero vamos a hacerle una opción de weld o sea si weld de pronto aplica algo ahí o lo corrige de todas maneras voy a darle aquí puede ser digamos hasta un error de la misma figura porque en realidad no noto como que haya digamos algún problema grave voy a volver a reconstruirlos en este caso con bridge más o menos aquí bridge lo voy a dar polígon y le voy a decir nuevamente que me ahora que me seleccione los abiertos ahí pues se reconstruyeron no sé qué problema podría haber tenido ese polígono entonces vamos a organizarlos de esa manera siquiera pues tuvimos un ejemplo de las cosas que debemos hacer antes de aplicar Vs porque es muy importante que nosotros hayamos determinado que nuestro modelado quedó perfecto bueno recuerden que estos ya son los grupos de suavizado o lo que llamamos hard surface o soft en este caso entonces lo que voy a hacer es entrar aquí en propiedades en el editable poly y le voy a decir que todo sea smooth de esa manera pues todo se compone vamos a darle control z mírenlo ahí smooth todo pertenece al mismo grupo de suavizado en max esto se divide por números es decir tenemos una tabla donde se determina quién se suaviza con quién y en este momento todo se está suavizando en una misma familia si ustedes en algún momento seleccionan dos polígonos y quieren que no pertenezca a este grupo de suavizado apagan el botón y le ponen otro número y de esa manera esa figura se independiza del suavizado de nuestra figura miren que queda ahí marcada como en otra línea sin embargo este no es nuestro caso ya tenemos nuestra nuestra malla perfectamente modelada sin quads sin triángulos ya le hicimos las pruebas a través de selection de hecho encontramos un error que no había visto en el ejercicio anterior pero de esta manera pues ya podríamos empezar con el tema de nuestras OES voy a salir del modo aislado para ver los ojos voy a darle aquí save en este momento es importante recordar que nuestros ojos tienen unas UES muy sencillas ya están aplicadas vamos a verlos acá todas están hechas como instancia bueno esto está en mesh así pues realmente estaba el modelo voy a agregar un wrap como repaso aquí me aparece porque yo hice unos botones predeterminados pero recuerden pero recuerden que ustedes con la tecla X también lo podrían encontrar fácilmente entonces un wrap pues él hace como unos cortes automáticos ahí de lo que se le había hecho al modelo si esos cortes no les interesa verlos pueden apagar esta opción que dice display map sims y aquí abrir el editor en este momento miren como estarían los cortes bueno yo creí que esta figura ya tenía las UES lastimosamente no pero entonces vamos a mirar como le pertenece a este modelo digamos que todos los ojos son simetrías o son instancias perdón entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar el subopeto edge voy a tocar la mitad del edge y voy a generar un corte recordemos que hay una opción para cortar esta figura y poderla desenvolver en este lienzo entonces la forma de trazar como una tijera ahí nuestra costura es utilizar estas herramientas que están en la pestaña de peel aquí están sims tenemos la forma de hacerlo manualmente punto a punto o en el caso de nosotros ya que tenemos una selección que representa el corte le damos click en este botón y toda la figura adquiere esa representación de corte azul significa que hemos creado una separación con costura y una forma de comprobarlo es seleccionar un polígono ya sea de esta costura o de la otra recuerden que quedó subdividida por esa línea azul y extender la selección en este caso tenemos la opción de span polygon selection entonces que se extienda ese polígono a toda su costura y como la costura de este polígono es solo la lateral izquierdo pues esto es lo que vamos a tener entonces una vez lo tengamos ahí pues le decimos quick peel y de esta manera pues podríamos extraer esa figura vamos a ver ahí no sé por qué está abriéndose de esa forma vamos a ver si le damos más bien palm up vamos a start peel y ahí está entonces de esta manera pues si ustedes quieren lo relajan si no quieren no le hacen ningún relax pero de esta forma podríamos ya tener digamos la representación de ese ojo lo mismo con el anterior aunque nosotros en este momento pues no nos interesa lo que va a quedar detrás porque eso al fin y al cabo nunca lo van a ver la forma del ojo siempre se hace de esta forma esférica más que todo para el tema de animación para poder trabajar digamos una rotación de una manera más clara pero en este momento lo que nosotros vamos a hacer es repetir el mismo proceso porque nada nos cuesta en este caso quick peel básicamente no lo reconoce porque vieron que ahorita había muchos cortes de mapa en este momento tendríamos que unificarlos con una sola proyección para que pronto el quick peel nos funcione si no lo hacemos pues nos van a quedar así en fragmentos entonces le voy a dar peel map igual a la otra peel map y de esta manera le voy a decir ok entonces ya ahí tenemos las dos proyecciones realmente no me importa que las dos queden juntas porque al fin y al cabo una de ellas no se va a ver puedo incluso escalarlo para que las dos queden ahí en el centro o puedo utilizar dentro de las opciones de nuestro editor de uv tenemos la opción de arrange element tenemos la forma de empaquetarlos miren que los dos se van a acomodar de tal manera que uno va a representar la cara de adelante y otro va a representar la cara de atrás por si de pronto lo quieren trabajar con mejor detalle ya saben que cuando lleguen a photoshop o a substant painter van a colorear sobre esta uve la otra no es tan importante la otra pueden darle un color blanco y como este elemento estaba hecho como instancia miren que realmente todos nuestros modelos ya adquirieron esas mismas uves o sea que los mismos ojos se les va a aplicar la misma textura en este momento voy a abrir el editor de materiales aquí tengo el ojo perdón el material de los ojos es importante asignarle un material como para que nuestro substant painter los pueda separar o dividir por materiales si ustedes al final utilizan un multisubopeto y le aplican varios materiales al cuerpo pues al substant painter van a llegar no solamente dos capas miren acá sino que van a llegar todos esos materiales que le aplicaron podrían manejarlo así pero a la hora de devolver toda esta información a max que se hace a través de export texture básicamente tendrían que reconectar muchas más texturas en este momento pues voy a tratar solo de trabajar una textura para los ojos y toda una textura para todo lo que compone el cuerpo entonces vamos a continuar acá simplemente verifiquemos voy a darle click acá miren que ahí está aplicado a nuestro elemento estas franjas de color blanco lo simbolizan cuando ustedes seleccionan el objeto que está usando ese material las esquinas se ponen blancas cuando solo hay esquinas significa que el material ha sido aplicado en la escena si tienen un material que no tiene esas esquinas pues efectivamente es un material que en ningún momento se le ha aplicado a ningún otro objeto mirenlo ahí está entonces los dos se han aplicado a nuestra escena voy a cerrar acá voy a aplicarle el unwrap a nuestro escarabajo voy a presionar al Q y de esta manera vamos a dar comienzo a las Vs de nuestro escarabajo entonces voy a agregarlo esta vez desde aquí ya que lo tengo aquí almacenado y vamos a abrir como primer ojo perdón ahí el unwrap no el unwrap recuerden que el unwrap es un proceso mucho más básico y más geométrico porque tiene unos estándares pero en este momento pues lo que vamos a hacer es que vamos a tener un unwrap perdón un unwrap miren que aquí se hacen unos cortes unos cortes que no sé por qué están ahí puede haber sido que anteriormente al modelo se le hizo o se le aplicó algún material y esta fue la envoltura o el límite de la textura por lo tanto vamos a ver este corte ese corte de color verde se vuelve muy incómodo sobre todo cuando nosotros vamos en plan de hacer nuestros propios recortes nuestras propias costuras entonces la forma de anularlos bueno la más básica y digamos definitiva es venir a configuración y apagar la opción de Map Sims pero la otra es de pronto seleccionar nuestros polígonos y generar una proyección planar miren que tenemos un menú que se llama projection le damos proyección planar y él ya sabe que no hay ningún otro corte de subdivisión porque en este momento estamos tratando de poner todos los polígonos de manera plana o sea que otra proyección que está en otra dirección se anula y una ventana absolutamente importante acá es la que está en Edit UBS entonces miren que en conclusión hoy hasta el momento hemos nos hemos movido por projection por pill y por Edit UBS también miramos algo en configuración pero ya en este momento nos vamos a concentrar en estas tres projection pill y UBS la que está más arriba es Selection que esa es más intuitiva y normalmente la vamos a estar utilizando tanto desde aquí como a la hora de abrir el Open UV Editor trabajarla desde aquí entonces miren que el Open UV Editor de cierta manera o el Editor de UBS comparte muchas herramientas que ya están aquí en el panel Modificar entre ellas está la de Selección bueno que vamos a hacer entonces miren que en este momento nuestro planito le está dando una mirada a todos los polígonos como desde algún ángulo por acá entonces por eso se nos ven así lo que vamos a hacer entonces nosotros bueno por el momento es tener este Editor de UBS a un lado y vamos a dimensionar algo en este caso si ustedes fueran hacerle las UBS a un personaje que tiene la pose T bueno en este caso pues no tenemos una pose T en el escarabajo pero nosotros tenemos que entender que el T-Pose es básicamente como un esquema de modelado que debemos adoptar sobre todo cuando nuestros personajes van a llevar como una especie de movimiento en el caso de nuestro escarabajo pues no tiene una pose T pero tiene digamos las patas de una manera muy rígida muy derecha algunas medio estiradas y esto solo se hace con un objetivo poder modelarlo de una manera muy concreta con los loops muy derechitos y con los loops básicamente todas estas todas estas subdivisiones en cada uno de los elementos y de esta manera podamos aplicarle un sistema óseo o unos huesos o unos joints para poderlo mover de todas maneras en este momento lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este personaje es absolutamente igual el lado derecho al lado izquierdo si nosotros vamos a hacer costuras al lado derecho esas mismas costuras las tendríamos que hacer al lado izquierdo entonces en este momento la sugerencia es antes de concentrarnos con el con el unwrap básicamente lo que yo voy a hacer es seleccionar el polígono me voy a ir a front voy a presionar F4 y voy a marcar una región de selección donde yo pueda seleccionar la mitad de mi modelo ¿para qué? para borrarlo con nuestra con nuestra tecla de suprimir miren que cuando lo doy a suprimir es muy importante tener en cuenta que aquí hay dos errores una que no alcance a seleccionar estos pequeños y otra que tenía activado el ignorar backfacing por lo tanto solo eliminó lo que lograba ver desde front entonces en este caso voy a repetir la selección voy a apagar ignorar backfacing voy a tratar de irme mucho más al fondo ahí está miren que ahora si quedó todo seleccionado revisemos muy bien antes de borrar que solo se haya seleccionado las partes de nuestro modelado de un costado miren que ahí está muy bien y ahora si le damos suprimir ¿por qué? porque vamos a hacerle UVs a medio cuerpo y luego que estén listas hacemos la simetría y ya nos encargamos de ensamblar todos los cortes previamente hechos entonces en este momento pues nuestro editable poli queda así y agregamos el modificador unwrap en este caso nos vamos al principio más bien unwrap bueno los mismos cortes miren ahí aparecen los mismos cortes voy a tratar de seleccionar todos mis polígonos desde el unwrap voy a generar una proyección plana y de esa manera desaparecen los cortes intermedios los de la simetría siguen ahí si no los quieren ver ya ahí si nos toca irnos a configuración map channel entonces ahora sí nos vamos a dejar abierto nuestro editor de us lo vamos a poner en esta esquinita y vamos a empezar a hacer los cortes lo primero que quiero hacer es separar la cabeza voy a separar la cabeza del cuerpo es decir de esta zona de esta entonces voy a seleccionar el edge voy a tocar básicamente este edge y le voy a dar doble click si básicamente considero que se está metiendo en territorio que no le corresponde pues debería cambiar la selección pero yo considero que en este momento está entre este y este ya ustedes determinan cuál va a ser la subdivisión pero yo consideraría en este momento más bien este que tenemos acá bueno aunque en este lado podríamos estar diciendo que sí en realidad es ese vamos a irnos con este entonces que es lo que pasa esta figura es solo una selección que hice con edge como la hice con doble click como más la pude haber hecho pues manualmente con control y sumando selección pero ahí nos quedaríamos un buen rato y la última forma para hacerla de seleccionar uno venir a las opciones de selección y decirle loop de esta manera se hace un loop de selección miren lo importante de tener una malla en quads para que básicamente todas estas herramientas funcionan si hubiésemos tenido como venía este modelo de fábrica efectivamente hubiésemos tenido muchos problemas para poder hacer esa selección sin embargo incluso en la parte estaba un poco exagerada la malla entonces lo que voy a hacer es convertir esta selección en una costura entonces volvemos al menú que empezamos a explorar ahorita que es el peel y ahí vamos a utilizar la opción de convertir edge selection to simple de esa manera se van a ver azules tenemos nuestro primer corte bueno que vamos a hacer con ese primer corte vamos a seleccionar un polígono de esa primera pieza que en este caso es la parte de arriba de la cabeza le decimos extender la selección a toda la costura aquí nos muestra que básicamente donde están esos polígonos y le decimos quick peel miren que de esta manera ya tendríamos la mitad de la cabeza porque recordemos que le estamos haciendo V solamente a eso si queremos trabajar el tema de relax aquí podríamos empezar a utilizar herramientas que nos van a ayudar a generar una especie de relax miren aquí tenemos algunas formas este es tratar de conservar la misma proporción que tienen los polígonos en este lienzo tanto como estaban en el modelo 3D entonces en ocasiones al estirar esos polígonos nos puede generar digamos este tipo de errores entonces es estandarizar todo el tamaño del polígono y por lo tanto se va a generar más que imitar el modelo es como darles un enfoque general de todas maneras yo voy a utilizar por ejemplo relax en este caso miren que lo va relajando a medida que uno lo oprime o finalmente podríamos utilizar el mismo botón de relax pero ya desde el menú y aquí alternar con algunas opciones del algoritmo en este caso las opciones que ejecutan se ejecutan automáticamente para darle una mejor forma a esta figura si ustedes le dicen start relax miren que él ya tiene aplicado unos valores que nos empieza a generar digamos una aproximación mejor a la figura ¿cómo sé yo que es tan bien aproximada? muy fácil en este caso vamos para otro paso importante para hacer Vs que es el siguiente ustedes van a venir aquí donde dice texture le van a decir checker partner y en este momento en el dibujo o en el modelo 3D van a ver unas cuadrículas donde ven el cuadro estirado es que está mal donde lo ven un poco cuadrado pues es que se ve bien o que lo asimila bien y miren que nuestra cabecita básicamente en términos generales empieza a estar muy bien le falta como organizarse en algunos puntos pero va por muy buen camino sin embargo lo que les decía ahora el tamaño de los cuadritos representan la resolución de la textura que está usando este fragmento y más adelante nosotros para poder acomodar todas las piezas vamos a tener que hacer que esta parte de la cabeza sea mucho más pequeña y utilice solo un pequeño sector de toda la textura entonces en este momento pues lo voy a dejar por acá pequeñito ya tenemos nuestra primera mitad de cabeza y nos vamos con los demás entonces es un trabajo muy repetitivo y ahora sí que lo voy a hacer un poco más rápido aquí voy a darle doble clic miren que de esta manera se va yendo por toda la figura sin embargo me gustaría más como ir por este lado miren ahí por este lado separando toda esa parte del cuerpo lo que está más como representando el caparazón de pronto hasta podría decir que por acá pero en este caso en este desvío me gustaría quitar selección recuerden que para restar selección en max deben dejar presionado alt y hacer clic y de esta manera pues ustedes podrían hacer como este pequeño desvío sin embargo no me parece como muy muy óptimo que digamos entonces más bien voy a optar por irme por toda esta línea ahí está entonces miren que él da la vuelta él da la vuelta de toda la figura y ya nos va a separar el caparazón todo el caparazón superior de nuestro cuerpo entonces ¿qué hacemos? repetimos el procedimiento en el menú Pilt y le damos clic en convertir Edge Selection to Sims y en este caso lo que tenemos es una nueva costura seleccionamos polígono tocamos el polígono le decimos extender toda la selección a toda la costura y ya de esta manera nos damos cuenta que ya está ahí si en algún momento se les selecciona a todos al oprimir este botón es que posiblemente dejaron un agujero ¿cómo que un agujero? pues sí miren que acá voy a mostrarles aquí la opción que no es convertir sino esta de edición y aquí funcionaría lo mismo que seleccionando Edge pero ya formando costuras es decir con clic sumo costura con alt y clic quito costura y si yo en algún momento por algún descuido hice esto básicamente cuando ustedes pasen a polígono por ejemplo voy a anular la herramienta selecciona el polígono le digo extender selección todo va a quedar seleccionado ¿por qué? porque la selección se filtró por acá y ahí seleccionó todo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dejar básicamente una separación contundente de toda la parte o sea que ir hasta los extremos ahí ya tenemos en nuestro lienzo la parte que representa el caparazón tenemos que hacerle un quick peel miren ahí está el quick peel no lo voy a relajar porque sería inoficioso es decir ¿por qué relajarlo si todavía le falta la otra mitad? más bien lo relajaremos cuando esté la otra mitad del cuerpo y en este caso del caparazón bueno ¿qué más vamos a hacer? vamos a separar las patas tanto las delanteras como las traseras para poder trabajar en la textura de las patas en este caso me voy a ir por acá por este lado doble click miren que como es una forma de estrella en este punto no saben qué camino tomar entonces es mejor reiterarle nuevamente la dirección aquí no había estrella miren que son cuatro y de esta manera no cinco miren un, dos, tres, cuatro cinco polígonos unidos por uno solo por un solo vertex pero aquí son solamente cuatro un, dos, tres, cuatro unidos simplemente por por el mismo vertex entonces ahí si continuó la selección porque era más fácil de identificar eso entonces voy a convertir esto a una costura lo mismo lo voy a hacer con este doble click doble click doble click y doble click y lo convierto a costura y ahora sí vamos a ver cómo Max nos va a extraer el cuerpo selecciono esto y le digo extender selección aquí vemos los polígonos de nuestra parte inferior del cuerpo que van a representar toda esta parte de color roja cuando trabajemos el tema de texturizado en este momento solo vamos a enfocarnos en las UVs y lo que voy a hacer en este momento entonces es utilizar quick peel miren que de esta manera pues se genera como una especie de abertura en este punto en este punto vamos a mirar a que corresponde esta zona seleccionar aquí miren que esa sería la parte la parte de 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 la unión con la simetría es decir aquí en este otro sector debería quedar el otro cuerpo pero nosotros vamos a tratar de unirlos más bien desde esta parte cuando saquemos la otra textura o la otra parte la otra mitad de nuestro modelo vamos a tratar de unir una nueva UDIM o una nueva costura con esto entonces yo considero que ahí quedaría bien entre comillas pero la fórmula de determinar si eso está bien o no es mirar los cuadritos miren que en teoría esos cuadros pues en términos generales están con una proporción muy similar cuadrados y no digamos widescreen o más bien como pantallas estiradas en este caso son perfectamente cuadrados bueno tenemos entonces cabeza tenemos caparazón y tenemos la parte inferior del cuerpo que quiero que tengamos en cuenta aquí pues hemos trabajado pocas herramientas pero está lo mismo mover rotar escalar está vertex edge y polygon pero cuando ustedes seleccionan un polígono o un solo vertex tienden digamos a cometer este error que cuando uno quiere mover toda la pieza pues nos toca tratar de seleccionarlas todas para moverla en ese caso pues nos podemos ahorrar eso tan simple como tener siempre encendido este botón que permite seleccionar toda la islita entonces así sea que toquen un vertex él ya entiende que debe tocar todo o así sea que toquen un polígono él ya entiende que deben seleccionar todo entonces en este lado voy a ubicar mis partes vamos a ubicar mis partes voy a tratar de girar esto un poco vamos a girarlo acá la verdad no sé si va así pero bueno de todas maneras tenemos esto seguimos con las paticas que es lo único que nos falta para las paticas vamos a hacer otras subdivisiones para dividirlas digamos por como está dividido el rig que es por huesos es decir un hueso acá otro hueso acá y finalmente otro hueso para mover esto en este caso siempre tratar de entender que es mejor seleccionar las áreas menos visibles en la figura para que no tengamos digamos inconvenientes a la hora de colorear y se vea un pliegue cosa que ya habíamos mencionado pero recordemos que también existe la posibilidad de resolver eso con las herramientas que tenemos ahora a la mano entonces voy a generar un corte ahí ahí está voy a tratar de hacerle una unión doble clic miren voy a darle clic a todo esto por acá miren por donde se fue toda esa selección por toda la mitad de la figura miren ahí por toda la mitad bueno aquí esto de pronto está más recargado por un lado del otro aquí debería de pronto también intentar ayudarle a esto un poco miren para que dé la vuelta miren lo importante de trabajar en centímetros si nosotros no hubiésemos tenido esto en centímetros generalmente no podríamos acercarnos a esta distancia pasaría esto que ya me va a pasar cuando ya me esté acercando algo a una escala como milímetros que se empieza a recortar sin embargo si en algún momento se le recorta eso y no lo y no lo no lo organizaron desde el comienzo porque eso es una propiedad que solo se puede organizar desde el principio de lo contrario nos tocaría importar una escena que ya lo tuviera pueden venir aquí donde dice viewport clipping y aquí generalmente van a poder digamos controlar ese visor para que les deje acercar un poco más miren los spinners que salen aquí abajo pues vamos a acercarnos miren que de esta manera ya tengo la selección que viene desde el primer hueso y lo que voy a hacer es continuar con esta para que dé el giro esa no esta de arriba doble clic y finalmente esta entonces lo que yo estoy tratando de hacer es dividir a la mitad dividir a la mitad todas las partes de la pierna porque en realidad nosotros necesitamos extender como les había dicho extender toda la figura para poder digamos ponerla en un plano o en un lienzo plano lo que vamos a hacer entonces en este momento es tratar de entender este proceso es decir si nosotros no le hacemos este corte por toda la mitad a la figura no había forma de dividir y acostar todo esto en un lienzo entonces lo que yo voy a hacer obviamente es dividir este corte para que nosotros podamos por este lado partirla y abrirla como si fuera una piel de digamos de de un animal o de un ser humano como nosotros vemos por ejemplo en algunas escenas hablemos de Terminator 2 cuando el se le quiere mostrar a Sara que es una máquina que se corta o a Sara no creo que es al presidente de Skynet que se corta el brazo para efectivamente mostrar que al interior está digamos todo el esqueleto que es una máquina entonces que es lo que tenemos acá miren un ejemplo es esto hacer los cortes para poder extender todas las pieles sobre un lienzo plano este de pronto este icono es un poquito agresivo para nuestros amigos los animalistas pero en este caso lo importante es que sepamos que lo que tratamos de hacer es como representar en iconos la función que cumplen estas herramientas entonces miren yo voy a disminuir esto porque no quiero partir el cuerpo por la mitad voy a convertir esto a edge y lo que voy a hacer es tratar de extender la selección vamos a hacerlo primero con este fragmento a toda la pieza ahí está vamos a abrir nuestro editor de UVs que lo tenía guardado y le voy a hacer un quick peel miren que en este momento esto sería lo que tendría que hubiese pasado si yo realmente no le hago este corte acá vamos a mirar ahí está vamos a quitar este a quitar este vamos a quitar todos estos le voy a dar polygon le voy a dar extender selección bueno este como que la memoriza entonces no lo vamos a poder ver bien vamos a verla aquí a ver miren es como si yo trato de desenvolver esta figura y no hay por donde partirse miren ahí él solo va a hacer esto también nos podría funcionar acá no habría que hacerle este corte pero en las patas seguramente si nos va a tocar hacerlo vamos a ver este mismo ejemplo pero ya con el corte miren aquí sí les voy a poder mostrar ese ejemplo es esta esta esto hay otra forma de hacer estos cortes miren se llama point to point seleccionan este lado y tranquilamente se van hasta el final y él ya sigue el flujo entonces ahora sí selecciono este polígono le digo extender y ahora utilizo esto miren que ahora al darle start él sí va a tener de donde jalarlo y abrirlo en una sola pieza entonces el pelmap también es una forma útil de trabajar aunque nosotros podríamos darle quick build y también lo va a sacar muy similar ustedes deciden si lo hacen con pelmap o quick build en este caso miren que los resultados son muy similares obviamente hay que relajarlo creo que el quick build es una combinación de los dos bueno en este momento ya tenemos una primera parte de nuestra de nuestra pierna vamos a intentar hacer una cosa o vamos a escalarlo acá aunque al final pues vamos a tener que empaquetar todo en este cuadrito pero ya sabemos que esta partecita es la vecina de este agujero bueno que vamos a hacer vamos a seleccionar un polígono de todo lo demás vamos a decirle extender la selección a toda la costura y vamos a decirle quick build miren que de esta manera lo que tenemos es esta figura no se ha de pronto generado de una manera muy acertada de hecho vamos a mirarlo acá recuerden que cuando ustedes tengan la selección representada de color rojo le pueden apagar F2 para que efectivamente no les muestre todo el relleno del polígono sino que muestre de esta forma sin embargo miren aquí el polígono como se ve estirado tal vez acá funcionó pero acá realmente no funcionó y aquí se está generando como una especie de overlapping en la malla bueno no es muy evidente pero ahí está entonces lo que vamos a hacer es mirar a ver si el Pell Map nos puede ayudar con eso miren ahí de pronto no va a ser el método que vamos a utilizar porque es una pieza demasiado grande y al tener esa pieza tan grande y sometida a estos cálculos de comandos previamente establecidos pues podemos empezar a generar digamos conflictos como eso entonces lo que es el Pilt no nos funcionó y lo que es el Pell Map tampoco entonces lo que voy a hacer es para ayudarle a nuestra pieza o a nuestra figura la única decisión que ustedes pueden tomar para ayudarle a estas herramientas es generar nuevos cortes entonces en este momento voy a tratar de dividir el segundo hueso de nuestra pierna del tercero para que sea mucho más cómodo para nuestra herramienta extender esa figura en un lienzo entonces aquí lo voy a decir Quick Pilt y miren que de esta manera lo puedes traer y los cuadritos ahora se ven muy bien entonces de esta forma pues ya tenemos nuestro segundo huesito mírenlo acá o nuestro segundo parte de la malla más o menos ahí para poder trabajar esta figura bueno vámonos con el último en este momento voy a seleccionar este voy a darle extender la selección a toda la figura y le voy a dar Quick Pilt de todas maneras miren que este sigue con algunos errores es que esta parte es como como si fuera una gorra es decir en este momento es como como no se puede abrir realmente porque esto es como un cono como un embudo entonces lo que hay que hacer una vez más es ayudarle a la herramienta entonces para eso pues voy a quitar la selección haciendo clic por fuera y voy a tratar de ayudarle a la herramienta haciendo un clic ahí y me voy a ir por toda la mitad más o menos hasta acá vamos a ver si por ahí lo asimila se está desviando el camino vamos a ver si por aquí ayudándole que se vaya por este camino y que se vaya este camino ahí está entonces miren que con ese corte es más fácil entender que esto se puede dividir hacia un lado desenvolver hacia este lado y lo otro también y de esa manera pues podríamos tener esta figura un poquito más acertada entonces voy a seleccionar nuevamente mi polígono voy a apagar la opción polígono extender selección quick build miren que ahora si se puede abrir mejor y ya no se va a ver tan estirado como lo veíamos ahora entonces la clave del éxito de la subes están los cortes el problema es que se vuelven enemigos de nosotros cuando nosotros vayamos a colorear y es que se puede ver un cambio de textura como lo vemos acá aquí venía el cuadro tranquilo y o por alguna razón pues ya en el otro lado está en otra orientación eso es lo que va a suceder cuando nosotros estemos pintando pero hay forma de mitigar un poquito esa opción entonces lo importante es que ustedes sepan que aquí lo que tenemos es como como esta figura vamos a aplicarle un relax a ver si nos ayuda vamos a darle un relax de pronto nos relaja un poquito más la malla ahí está y de esta manera pues ya tendríamos la costura la V de nuestra última parte de las paticas en este caso de la pata grande en este momento miren todo lo que tenemos ahora bien lo que voy a hacer es repetir en un procedimiento con esta figura entonces voy a seleccionar por ejemplo acá voy a generar un corte creo que fue ahí mismo donde lo hicimos más o menos si podríamos decir que ahí voy a darle convertir a a costura lo mismo voy a hacer con la otra es decir miren que aquí arriba lo hicimos más o menos acá doble clic convertir a costura y finalmente pues voy a tratar de hacerlo por todo el centro de la figura vamos a ver cual sería el centro de la figura más o menos este miren toda esta línea doble clic ahí se parte de eso sin embargo recordemos que estos no los necesitamos es solo dividir toda esta parte y voy a generar en este momento un nuevo corte entonces ahora si seleccionamos un polígono le decimos extender la selección y le aplicamos un quick build de esta manera pues tendríamos nuestro siguiente build que estaría más o menos por acá vamos a ponerlo yo las herramientas mover rotario escalar siempre las utilizo con clic derecho pero ustedes saben que la están acá incluso las pueden cambiar de cualquiera de los dos métodos ahora lo que voy a hacer es continuar con el proceso selecciono un polígono extender selección quick build y básicamente rotar lo voy a girar escalar y lo voy a escalar más o menos por acá tendríamos esto ahí están los cuadritos más o menos selecciono un polígono extiendo la selección le digo quick build y bueno puede que acá no estemos generando digamos un unwrap o una desenvoltura lo suficientemente adecuada entonces hay que rectificar que es lo que está sucediendo una vez más vamos a tener problemas bueno aquí se me cambió la forma de selección recuerda que eso pasa cuando presionan varias veces Q entonces por eso me estaba haciendo esa línea entonces lo que voy a hacer es en este momento dirigirme a este punto afortunadamente pues ya hemos trabajado el tema del clipping pues no se nos va a cortar fácilmente al hacer zoom ahí está entonces lo que voy a hacer es seleccionar lo mismo que hice en la otra en todas las partes de esta figura más o menos ahí doble clic esto está en demasiado blanco eso es y convierto esto a costura miren que aquí se nos está haciendo un nudo porque realmente no había forma de desenvolver bien esa figura solamente por esa cavidad que teníamos ahí tan estrecha entonces toco un polígono extiendo la selección le digo quick build y miren que ahora se abre mejor ya pues se me dejó a un lado las otras piezas pero de esta manera pues ya tenemos claro que se generó una desenvoltura por decirlo de alguna manera aunque miren acá miren esta parte de arriba como están los cuadritos están horribles es lo mismo que pasa acá esto es como como una media es decir es cerrada completamente con costuras por todos lados entonces lo que voy a hacer es lo mismo ayudarle con un pequeño corte para que esto se pueda desplegar mejor entonces voy a venir acá no lo voy a hacer con doble clic porque me tocaría quitar todo eso lo voy a hacer con point to point es decir toco este y me voy por todo este caminito más o menos podríamos hacerlo hasta ahí ya ustedes deciden que tan arriba lo llevan pero en este momento creo que hasta ahí estaría bien bueno entonces que voy a hacer repetir lo mismo selección polígono extender selección quick build y de esta manera miren que ya se abre esto mejor es decir ya tenemos este pliegue hacia un lado y hacia el otro y ahora si se ven como cuadritos hay algunos que todavía se ven como extraños pero podríamos complementar el trabajo con relax a ver si de pronto con relax mejoran un poco no es que haya mejorado demasiado vamos a darle control z vamos a aplicar otro algoritmo del relax vamos a decirle que mantenga los bordes asegurados miren que ahora si mejora mucho más entonces lo importante es que ustedes hagan pruebas o si no pues les toca ya suavizarlo manualmente aquí hay herramientas de selección para poder empezar a mover esto digamos de una manera manual es decir yo podría seleccionar un vertex por ejemplo apagar toda la costura miren que tengo un vertex si estoy notando que este polígono está muy muy estirado miren que yo lo puedo ir ajustando ahí para que se organice aquí incluso hay una opción que se llama soft selection miren la acá abajo yo la puedo activar a habilitar una tolerancia miren como aumenta la selección entonces cuando esté moviendo ya no muevo solo un vertex sino que voy a mover todo un área vamos a intentarlo ahí entonces ahí miren que ya estaría moviendo todo un área para poder ajustar mejor esa figura entonces pueden disminuir el rango para poder generar esto sin embargo pues hay otras herramientas que nos ayudan como a mover estas partes que son estos pines por decirlo de alguna manera pero en este momento esos pines son para asegurarlo asegurar como con estos ganchitos las esquinas y aplicar por ejemplo un peel y relajarlo de alguna forma por el momento pues yo no voy a utilizar nada de eso por el momento pero lo importante es que ustedes sepan que hay métodos para suavizar esta estructura de alguna forma vamos a mirar esta parte de acá también lo pueden mover aquí con una opción que se llama tweet in view vamos a hacer un cambio en el mismo viewport como ir ajustando que es lo que le está pasando a ese polígono tweet in view mirenlo ahí tweet in view esta es la forma ahí está pero bueno ya son cálculos que nosotros tenemos que pulir y dedicarles mucho más tiempo en este momento pues yo no me voy a poner en la tarea de pulirlo tanto porque obviamente pues esto es un video pues es una clase pero ya a nivel profesional cada uno pues si le tiene que invertir su tiempo para que la pieza salga lo suficientemente bien lo que podría optar en este momento y estoy viendo que se hace digamos de una manera muy forzada esa parte es precisamente por lo que les reiteraba yo ahora en este momento voy a apagar el tweet in view se llama tweet in view entonces voy a seleccionar este acá y voy a seleccionar este otro voy a generar un nuevo corte ahí sin embargo voy a darle nuevamente extender selección y voy a hacer esto miren que de esa manera era mejor como tratarle de ayudar un poco más con un corte adicional para que no se nos vieran como tan estiradas esas figuras miren que ahora está muy bien de pronto acá pero recuerden que tampoco le he aplicado nuestro relax entonces ahora pues ya si tenemos un enfoque mucho más certero bueno ahí yo no sé qué pasó con el relax vamos a asegurar más bien los bordes porque si no se nos van a generar como esos cambios ahí está eso es entonces es una combinación de muchas herramientas realmente peel para desenvolver y generar costuras el edición de UVs para abrir esta ventana que también tiene el tweak tweaking view tenemos las opciones de selección que son las que más hemos utilizado material IDs no hemos trabajado y projection mapping es básicamente para extraer digamos la figura con otro método de pronto un método más basado en lo que haría el UW map sin embargo esas son como nuestras opciones hasta el momento habrían otras para generar otro tipo de UVs en direcciones basadas en líneas pero en este momento digamos que no es nuestra necesidad entonces voy a seleccionar un polígono recordemos que aquí también tenemos unas opciones acabamos de ver el subselection lo voy a apagar de aquí se puede aumentar también la selección miren ahí lo mismo que podríamos hacer desde acá miren aumentar selección disminuir selección podríamos decirle no seleccione toda la costura ahí estaría toda la costura y ahora sí pues nos vamos a las herramientas de transformación más o menos acá ahí estaría nuestra otra parte miren que son muchas las partes que nosotros tenemos de nuestra figura que todas las debemos acomodar en este único lienzo sin embargo hay una cosa muy importante a la hora de trabajar en esto y es que hace muchos años se nos dimos cuenta de que un solo lienzo para una sola textura de todo un personaje no era suficiente entonces muchas veces nosotros en lugar de aplicar un solo material a toda la figura para posteriormente conectar un mapa a base color o a los diferentes canales pues no era suficiente que hacíamos dividirlo por multisubopeto y utilizar material IDs para que en un ID quede solo la cabeza en otro ID quede solamente las patas en otro ID y de esa manera pues podrían utilizar ustedes el mismo espacio pero ya aprovechándolo al máximo porque saben que cuando cambien de ID van a tener un lienzo de trabajo para otro miren por ejemplo esto tiene IDs cosa que a mi no me interesaría tenerlo pero en este momento es lo que está sucediendo nosotros podemos canalizar y dividir por IDs sin embargo en otros programas como el Substant Painter lo que se trabaja ahora es una cosa que se llama UDIM entonces los UDIM es la posibilidad de decirle a la textura en que cuadrante está nosotros en este momento solo tenemos un cuadrante pero si le habilitamos los UDIM en Max miren que podríamos tener muchos cuadrantes de hecho pues los pueden cambiar y decir entonces ya lo importante es identificar en que cuadrante quedó la textura para que los software o los materiales sepan de donde van a jalar la textura de este elemento si el cuadrante uno, dos o tres eso es básicamente lo que tendríamos a la mano pues todos los programas en este momento lo tendrían pero bueno creo que deberían tenerlo no sé si todos por ahí en algún en algún foro estuvimos consultando sobre la posibilidad de tenerlos en Unreal no sé si Unreal tendrá esto pero ahí se los dejo como dato bueno estos pedacitos ya sabemos que estos pedacitos son estos de acá esto pues no tendría mucho complique pues simplemente le damos Quick Build va a quedar gigante pero eso no nos interesa verlo tan grande y lo vamos a ubicar por allá al lado donde está su figura padre lo mismo con este otro mirenlo ahí está mucho más pequeño es el del otro elemento mirenlo acá es este ahí está le voy a decir Quick Build tampoco lo necesito tan grande y de esta manera lo tengo bueno ahí tenemos las V's tenemos las V's del escarabajo lo que acabamos de construir fueron las V's de un solo lado pero nos ahorró mucho tiempo ya vamos a ver como las ensamblamos lo importante entonces acá es que ustedes puedan entender que yo las ubique de esta manera es como para que ustedes se fueran dando la idea de que era cada parte sin embargo lastimosamente eso hay que destruirlo a través de estos botones Arrange Element entonces que es esto organizar elementos cuáles son los elementos todas las islitas hay forma de organizarlo basado en un en un en un estándar predeterminado lo voy a dar aquí y miren que le empaqueta todas las partes ahí incluyendo les ajusta el tamaño digamos el tamaño adecuado basándose en la participación que tienen cada una de las piezas miren que el cuerpo es grande entonces en el lienzo se pone grande los pedacitos que teníamos por ahí deben estar muy muy pequeños si es que están ya ni los veo vamos a mirar donde quedaron vamos a ver haciendo una región de selección ahí bueno no los veo no los veo esos pedacitos entonces seleccionamos los acá por aquí queda miren uno y miren el otro estaban ahí pegados ah no de hecho aquí se me fue la selección miren acá ahí está el otro mirenlo ahí entonces lo importante es que ninguna islita se toque con la otra porque a la hora de nosotros pintar puede que si está una montada sobre la otra pues va a recibir el mismo color que le estamos dando a una pieza entonces lo importante es que todas las islitas estén separadas 3D Max tiene la forma de decirles si lo están o no lo están aquí en render v template que sería la forma profesional de sacar una referencia para posteriormente llevar esto a photoshop entonces lo ideal es que nosotros vayamos a la ventana de render v template establezcamos un tamaño por ejemplo 1500x1500 en este caso es una textura cuadrada entonces yo debería manejar el mismo tamaño en ancho y en alto finalmente bueno ahí se abrió photoshop como siempre bien imprudente ahí debe volverse a abrir enseguida entonces lo que voy a hacer aquí es render v template vieron esperemos a que a que se roba el protagonismo un momento eso es listo ya si entonces ahora lo que voy a hacer en este momento es darle render v template ahí está esta es una guía que perfectamente puedo llevar a photoshop no sin antes verificar si no tenemos problemas por ejemplo con el overlapping yo le puedo decir vea sacame un render en sólido y el overlapping muéstralo de color rojo le doy render y miren que aquí él me va a decir oh oh por dios usted si tiene un overlapping acá y tiene otro overlapping por acá entonces en ese caso pues ustedes deben seleccionar la costura en este caso esta y mirar como desenvolver esta figura sin embargo nosotros podríamos hacer una selección en anillo mírenla ahí vamos a o podrían tocar por ejemplo este grupo decirle aquí grow vamos a decirle que crezca otro poco de hecho creo que se fue demasiado estaba tratando de hacer un grow pero como eso crece en ambas direcciones pues se fue en el otro sentido solo me quiero concentrar en este punto y le voy a decir relax a esa selección vamos a ver si el relax en este caso nos ayuda creo que no vamos a decirle este by center que es el más antiguo de todos en este caso ok miren que no hay forma no hay forma de desenvolver bien esto por la mismo por el mismo principio que nosotros teníamos ahora entonces lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer es tratar de extraer esas piezas de ahí porque realmente esas piezas se nos van a volver una piedra en el zapato entonces aquí le voy a dar click para extraer esa luego pues voy a irme con esta otra esta si me generó una selección mucho más adecuada aunque más bien la voy a hacer en este punto y le voy a generar esto ahora voy a seleccionar todo el fragmento le voy a dar un quick build obviamente pues ese quick build no va a funcionar porque le pasaría lo mismo que tenemos pero solamente lo que quiero hacer es para poder extraer la figura rápidamente me la voy a llevar a este punto no tengo ni idea porque aún tengo abierto esto pero lo podemos cerrar ahí y listo que es lo que voy a hacer pues lo que ya todos aprendimos que para poder desenvolver bien una figura es hacer unos buenos cortes y aquí es necesario darle como una pequeña incisión a la figura para que ella entienda por donde puede abrir toda esta piel de la figura entonces ahí está creo que como aprendimos en el otro es mejor darle dos o tres lados más le generamos la conexión seleccionamos el polígono le decimos extender y le damos quick build miren que de esta manera ya tendríamos ese pequeño ese pequeño elemento vamos a darle acá vamos a ponerlo por acá he hecho mucho más pequeño organizadito ¿lo ven ahí? ahí está bueno vámonos con el otro en este caso pues lo mismo vamos a ver cómo está aparentemente bien pero le falta el corte el corte que iría por toda la mitad llegando a la parte superior eso es y ayudándole por lo menos con dos caminitos más hacia abajo ahí lo convertimos nos vamos a polígono tocamos un polígono extendemos y le damos click de esta manera este mal siempre intenta poner esto gigante en todo el lienzo pero realmente nosotros estamos buscando esto entonces miren que esos elementos en este de pronto no sería como tan necesario hacerlo porque se dividió uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado pero nosotros podríamos utilizar el subselection como para poder ajustar esto un poco vamos a ver si hay el subselection creo que tiene valores muy pequeños no sé subselection ¿qué le pasa ahí? no estaba mostrando bien eso pero entonces hagamos esto seleccionamos estos polígono apago el subselection esto que es límite no sé y le voy a dar aquí relax ahí está miren el relax que se va haciendo poco a poco no hay todo un golpe de esa manera lo podemos relajar si tiene problemas ¿este tendrá problemas? no creo pero apliquemosle un relax no yo creo que es mejor dejarlo como estaba ahí entonces relax también lo tienen acá relax hasta que quede plano según como se llama la herramienta ahí vamos a ver si toda esta pieza le puedo aplicar un relax de esos vamos a ver no empieza a generar conflictos ahí entonces lo importante es que nosotros en este momento pues tenemos ya todas las piezas generadas entonces lo que vamos a hacer es hacer el symmetry en este momento deben verificar muy bien que el symmetry efectivamente perdón esta parte de la de la simetría ya esté bien porque de lo contrario ese error se va a se va a replicar al otro lado yo podría decir que bueno el caparazón necesita un relax pero es algo que vamos a hacer pero por lo menos que los cortes se conserven bien recordemos que volvemos a render v template eso si en este caso vamos a darle aquí render v template esperen yo me paro en un polígono para que él entienda que estoy trabajando en esta herramienta y vamos a decirle nuevamente solid shop overlapping veo que ahí ya desaparecieron los errores miren que ya no hay zonas rojas y de esa manera pues nosotros ya estamos tranquilos de que nuestras v's terminaron por construirse correctamente entonces voy a guardar este ejercicio digámoslo aquí por si de pronto ocurre algo ahorita y tengo un respaldo digamos que este sube hasta la parte de la simetría simetría ahí está y listo recordemos que las v's son son digamos herramientas que más que pertenecer al tema de materiales pertenecen al tema de modelado entonces no importa si nosotros le hacemos un collapse 2 es decir un collapse 2 que es convertir todo esto a una misma malla todo eso se conservó es decir quedó impreso dentro del modelado es decir no quiere decir que hayan perdido el trabajo de las v's no ya quedó acoplado dentro de nuestro editable poly si en algún momento van a hacer cambios en v's pues deberían activar la opción de preservar v's pero en este momento yo les recomiendo que hacer cambios de modelado pues no sería como muy viable pero ahí tienen ese botón que algo hace algo ayuda voy a dar aquí un wrap perdón le voy a dar aquí symmetry obviamente pues esto no es lo que yo quiero generar entonces cambio la dirección a y y esta sería si de pronto no se les ve nada solamente es darle flip de esa manera se genera toda la figura que debo hacer pues otra vez darle collapse to por ejemplo collapse to y todo se convierte en un editable poly y finalmente pues agregamos el un wrap en este caso un wrap ahí van a aparecer los cortes que nosotros hicimos que eran realmente los cortes que ocultábamos anteriormente miren que son los cortes que ya vienen implícitos en la malla son los que vienen de fábrica ahora él entiende que esos cortes eran los que ya venían con el modelo entonces cuando abran el open v editor se van a dar cuenta que por este lado pues tenemos como lo mismo que nosotros hicimos no se perdió nada a pesar de haber hecho collapse to lo que tenemos acá es una particularidad importantísimo tener activado la opción de seleccionar por elemento y miren que de esta manera al moverlo por debajo estaría el otro el otro fragmento voy a presionar f2 miren que ahí tendríamos uno y aquí tendríamos el otro entonces que voy a hacer pues este está bien el otro si está mirando en otra dirección aquí afortunadamente ya llegamos al punto donde vamos a poder ver otras herramientas y una de ellas es el mirror entonces le doy mirror y de esta manera ya quedaría bien estos dos quedan ahí vamos a darle vamos con el caparazón vamos con el caparazón acá digamos que este sería el correcto pero el otro está invertido entonces le damos mirror y de esta manera lo tendríamos acá bueno que pasaría si yo no hago esto si ustedes los dejan todos así pues no pasaría nada grave realmente si ustedes se van a un software como osubstan o photoshop si pintan esta parte del caparazón por debajo estarían pintando exactamente lo mismo al otro lado es decir que haría un objeto tanto simétrico en modelado como simétrico en texturas es decir si él tiene un lunar acá también lo va a tener allá entonces por eso es que realmente a mí no me gusta porque nosotros necesitaríamos necesitaríamos darle un poquito más de realismo a las cosas y para eso pues si necesitamos que en algún momento varíe la textura entonces voy a hacer este proceso es decir voy a mantener las dos figuras acá ya ustedes deciden si lo si lo lo hacen esta parte del proceso porque es reorganizar ya todo porque ya está generado pero en este momento darle espacio a todas las partes para que tengan su espacio dentro del lienzo de trabajo si ustedes las dejan ubicadas sobre el mismo punto como les decía lo que pinten acá va a quedar exactamente igual al otro lado pero eso muchas veces no nos va a dar un realismo lo suficientemente interesante en las figuras bueno lo mismo con las patas voy a tratar de bueno aunque las patas no sé si abrirles un espacio como tal podría hacerse más bien con esta parte que es más grande más importante diría yo y ya si ustedes quieren darle naturalidad a las patas pues obviamente lo que tienen que hacer es separarlas en este caso pues mirror para esta digamos que esta viene aquí y esta viene aquí luego viene esta de acá que es con mirror aquí esta viene acá luego viene esta de acá esta va con mirror y se pone acá luego viene esta acá está bien bueno este de acá es este este sector que no le deje espacio vamos a ver ahí ahí está muy bien lo mismo con el con el otro fragmento pero a este hay que darle mirror ahí está mírenlo ahí este otro es esta pequeña partecita de de las patas delanteras este es el de la otra pata pero hay que darle mirror aquí viene más o menos ahí esta es vamos a invertirla con mirror es esta de aquí más o menos ahí recuerden que esto es un esquema más que les estoy dando para que se ubiquen realmente no es que nos vaya a quedar así solamente quiero que vean como todas las partes esto de acá eran como los como se llama eso como esas púas que traen a las patas entonces vamos a darle mirror a este aunque este realmente no es tan necesario esta es la que está más arriba esta es la que está más arriba del otro lado esta es la que está más abajo de este lado y esta es la que está más arriba del otro lado ahí más abajo entonces estas vendrían por acá bueno la cabeza falta la cabeza miren que la otra cabeza quedó acá entonces la que había puesto a este lado no era la que iba ahí y aquí le digo mirror que me gustaría bueno con el tema de las patas definitivamente no me voy a poner a pegarlas pero si me gustaría pegar el caparazón y la parte inferior del cuerpo incluida también la cabeza vamos a empezar con esa parte muy fácil ya voy a apagar este botón voy a activar el edge y en este momento miren que al tocar un solo edge él me lo va a mostrar de color rojo pero su vecino lo va a poner de color azul es decir en el modelado estos dos vienen juntos y aquí en las uves están separados ¿qué podría hacer yo? utilizar ya las opciones de stitch en este caso hay una forma de hacerlo manualmente es decir que vaya y busque su objetivo donde se debe pegar por ejemplo es similar este por ejemplo lo que va a hacer es acercarlo los dos a encontrarse en un mismo punto este va a mover uno del otro es decir el contrario a este y finalmente el que más me interesa a mí es este último porque no me estira la malla de hecho es algo que no he activado voy a activar aquí el checker miren que cuando yo utilizo este se estira la malla en cambio este lo que hace es mover toda la costura y llevarla al sitio donde la debe pegar cosa que me interesa bastante entonces para poder hacer una una nueva reconstrucción de toda esta pieza para que no quede con esta costura partida que fue la que nos generó el symmetry vamos a darle doble clic a todo ese sector y vamos a utilizar la opción de stitch custom de esa manera miren que toda se va a pegar en una sola el recuadro quedaría aquí un poco estirado pero ya a la hora de colorear no veríamos un pliegue de costura ahora sí al tener toda la costura nosotros podemos utilizar ya sea el relax desde aquí para relajar la figura aunque ese no funciona muy bien o el relax que ya nos permite dar más opciones que este es de menú yo le digo relax básicamente bueno esperemos a ver si logra algo porque ese algoritmo eran unas cosas muy raras pero al final nos suelta el resultado ahí está digamos que este quedó muy bien quedó inclinado en otra dirección pero nosotros podríamos hacer lo siguiente tocar uno de los lados que representa digamos la inclinación que tiene y decirle a las herramientas de quick transfer que son formas de girarlo rápido o de torcerlo rápido en este caso sumar selección en fin hay una que se llama align to edge alinear toda la costura a ese edge entonces miren que ya nos quedaría totalmente horizontal para eso pues yo podría volver a activar mi herramienta rotar verificar en el en las herramientas de max que el snap esté activo y de esta forma miren que yo ya lo puedo girar los 90 o los 120 grados entonces de esa forma ya quedaría de una manera más coherente por decirlo de alguna forma sin embargo para el texturizador que utiliza Substant Painter eso no es ningún problema pero para el que utiliza photoshop seguramente va a ser mejor tenerlo de manera normal y no boca arriba por ejemplo entonces voy a hacer lo mismo con lo demás doble clic en este edge ahí está tal vez estos puntos no los quisiera agregar voy a apagar este botón que me está ganando un problema ahí estos de aquí no me interesa unirlos porque los hice precisamente para que esa malla se pudiera abrir bien más bien quiero pegar todo esto para que no nos quede una costura por todo el medio entonces ahí utilizo esta opción ahí miren como se va a pegar la figura de hecho la voy a seleccionar toda y voy a utilizar efectivamente nuestra opción de Relax entonces dale aquí Relax vamos a ver que hace Relax ahora tal vez estaba invertida es decir estaba lo de arriba iba abajo y lo de abajo iba arriba por eso está haciendo ese giro tan extraño vamos a ver hay que tener paciencia un poquito a ver si de pronto reacciona y termina de desenvolver y relajar esa malla será que lo logra tremendo el algoritmo ahí lo está logrando esperemos a que no se quede en un bucle ahí generando ese giro parece que si se va a quedar ahí es increíble el proceso como se va generando ahí hasta que ok creo que lo logró cerramos y ahí pues ya tenemos nuestra figura mucho más ordenada intentemos a ver si el Align to Edge lo va a lograr voy a dar doble clic acá perdón voy a apagar este botón para tocar solo uno digamos que quisiera alinear toda la figura a este Edge doy clic ahí miren que ahora ya quedó un poquito más derecha miren como se ve bonito pues las Vs en este caso se ven más cuadraditas sin ninguna costura vamos con este último creo que este está mal ya se van a dar cuenta por qué miren que cuando yo selecciono un polígono en este caso estaba tocando los del extremo el caparazón no los de la simetría es decir debe estar tocando estos y yo necesito es unir este y este si los ven como están deseparados entonces ahí lo único que hice fue cometer un error a la hora de dividirlos acá en realidad este iba acá y este iba acá pues yo lo pegué pues porque de manera visual creía que este ensamble me iba a quedar mejor pero miren que la tarea que tiene es un poquito más compleja entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo el borde doble clic todo el borde lo mismo a este otro borde creo que debería apagar esta función si no no me va a dejar seleccionar por partes ahí está ahí está y finalmente pues voy a utilizar esta función bueno ahí quedó bastante raro pero vamos a intentar hacerle las uves el relax o sea el relax como nos saca este aprieto si no pues ya miraremos como lo arreglamos vamos vamos relax esta herramienta es muy muy buena vamos a aplicar un relax pasado en edge vamos a regresar a polygon los estuve alternando los dos vamos a mantener los bordes y mejoró de todas maneras miren que esto es lo que hay que evitar que no hayan overlapping en los polígonos de todas maneras pues el relax en este momento pues no pudo de manera correcta ya les digo por qué lo mismo acá básicamente le está costando como este este fragmento entonces podríamos incluso separar ese fragmento si queremos pero antes de separarlo me gustaría ayudarle al caparazón con un pequeño corte acá cierto sin embargo para no tener que volver a hacer cortes y regresar a ese punto voy a hacer control z hasta justo el momento que no los había pegado vamos a darle y no voy a pegar digamos unos lados aquí vamos a ver si son estos no creo que son los de allá estos de acá para que no le cueste tanto entonces vamos a pegarlos ahí vamos a decirle a nuestra herramienta relax que lo relaje eso es miren como mejoró básicamente era porque necesitamos liberar un poquito esto lo mismo que le está pasando a esta figura en esta figura no sé no estoy seguro si extraerlo es un poco comprometedor pero lastimosamente pues es lo que nos ha tocado hacerle a todos todas las partes que son como cachos en este caso pues este aguijón entonces voy a tratar de hacerle una costura ahí voy a tratar de tocar esto a que se extienda la selección y le voy a decir quick build tocó separarlo porque de lo contrario no se va a poder generar bien entonces vamos a escalarlo acá y cuando ya tengamos esa pequeña parte vamos a ayudarle como les decía ahorita con un nuevo caminito por acá para que se pueda abrir mejor entonces le damos ahí click le damos extender la selección le damos quick build y de esta manera ya lo tendríamos muy bien ubicado yo lo voy a mover acá no de esa forma pues ya tendríamos un corte ahí de pronto un poco comprometedor pero hasta se le podría poner un material diferente bueno esta es la forma de generar digamos estos elementos lo demás no lo voy a unir no es necesario ponerme a unir lo demás pero si voy a empaquetar todo esto va a ser un poquito complicado saber que toda una textura de 1500x1500 va a conformar todas las partes de un modelo por eso es muy importante saber que entre mayor resolución utilicemos en nuestro archivo mejor va a quedar o utilizar como segunda alternativa los material.id o los UDIMs en este caso para tener diferentes cuadrantes en este momento va a darle empaquetar y ya ahí quedaría pues todas nuestras partes ubicadas tenemos la cabeza tenemos la parte inferior del cuerpo y todas las partecitas que voy a hacer pues ya finalmente guardar esta referencia vamos a guardarla aquí render v template vamos a guardarla aquí y en un próximo video pues nos estaríamos metiendo más de lleno con el tema yo que estoy haciendo perdón en render v template le voy a decir aquí pongámosle 2048x2048 le damos render v template confirmemos que no hayan problemas de overlapping ahí está perfecto y esta referencia la llevaremos para guardarla aquí en las v digamos v ref pongámosle book final bueno y le damos aquí png guardar ok esto lo podemos cerrar ok tenemos ya todo con v tanto los ojos como el escarabajo y finalmente entonces también vamos a exportar todo lo que hay en esta escena con la opción de gain exporter para poderlo llevar a substan es decir a photoshop llevaremos la referencia de v es decir esa grid que acabo de generar para poderla colorear y a substan llevaremos el modelo 3d ya con v entonces de esta manera pues nosotros ya tendríamos las dos alternativas si alguien lo quiere colorear en photoshop pues lo que tiene que hacer es venir y trabajar las uves que acabo de generar para que ya pueda bloquear esta capa y empezar con la brocha a colorear cada punto digo bloquear esta capa porque no pintamos en ella sino en otra en otro en otro lienzo para poder trabajar mejor bueno aquí pues no tenía la opción de brocha sino que tenía la de burn entonces ahí empezaríamos a pintar es muy importante que toda la pintura de nosotros queden capas por debajo para poder ver donde van a quedar digamos los colores que le estamos dando por ejemplo a la parte inferior del cuerpo esta sería la forma al final cuando lo terminemos apagamos la referencia y guardamos esto como un archivo jpg y ya sería conectarlo en un material aquí como base color para el substan le vamos a exportar todo porque es lo único que tengo en esta escena le vamos a decir que bueno él debe invertir los ejes no sé si realmente son los mismos que maneja substan vamos a ver aquí si yes hacia arriba yes hacia arriba entonces en este caso pues ya nos está haciendo el trabajo que se va de aquí smoothing groups no trabajamos con smoothing groups pero queda activado turbo smooth tampoco lo aplicamos morph skin no tenemos nada de eso aunque en otro ejercicio ya vimos el skin de este personaje o de este bicho cámaras de animación luces tampoco entonces no es necesario activar nada ahí estas son como las configuraciones que vienen por defecto si ustedes crean una plantilla aquí la pueden guardar aquí la pueden cargar estos son los presets de configuración puede que en alguna escena si necesitan el turbo smooth el skin las luces pero en este momento pues esto es como como una forma de guardar los exportados aquí lo voy a decir en que directorio es decir en que carpeta lo que se va a guardar un wrap beetle uves me parece bien esa carpeta y le voy a dar aquí el nombre digamos beattle 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 o book beattle book final uves final pongamos el uve uve uves final le vamos a exportar el esto eso no demora nada porque es un archivo fbx que es el archivo nativo de autodex donde quedo mirenlo acá y ya en substan pues lo que podríamos hacer es crear un nuevo proyecto decirle aquí a que resolución vamos a traer las texturas igual que en photoshop seleccionamos el fbx que es nuestro archivo que acabamos de exportar vamos a ver aquí archivos 3d eso está aquí en uves beattle y ahí está miren que lo único que va a ver es eso bueno si trabajamos udims los activamos bueno ya estas son como las opciones adicionales que trae pero por el momento como le daremos un enfoque más básico en el siguiente video pues esta sería como la introducción a lo siguiente le doy ok que si eso guarda los cambios de esto pues no y ahí estaría ahí está nuestro modelo vamos a mirar las uves aquí estamos viendo las uves de los ojitos vamos a ver las uves de nosotros miren las que hicimos nosotros y lo que hay que hacer es como una especie de bake es decir que él analice la figura tridimensionalmente y saque mapas de oclusión mapas de normales en donde golpea la luz en donde no para que él pueda hacer un trabajo más inteligente con los smart material y con otra brochas que tenemos entonces en este caso lo voy a hacer bake mesh map y de esta manera pues le puedo decir bueno procesame todo algunas cosas puede que no las necesite pero lo voy a decir que me procese en este caso creo que los ids no lo voy a dar ahí click y que las procese a lo mismo a 248 lo voy a dar ahí bake texture él hace todos esos cálculos miren ahí saca mejor dicho oclusiones saca un montón de cosas importantísimas para poder trabajar el tema texturizado cosa que no veríamos en photoshop pero lo importante es que ustedes vean que aquí ya tenemos una herramienta muy buena para nosotros poder trabajar listo le damos ok y ya quedamos listos con esto para un siguiente un siguiente video en este caso lo voy a guardar y ya comenzaremos en otro video con esto vamos a darle aquí en ves beetle y pongámosle veatle ves final pero ya no el fbx sino el substance painter bueno eso es todo entonces nos vemos en otro video espero que les haya servido y listo muchas gracias un saludo y no